La familia de mi esposo no quiere que él se haga cargo de mi hija. Esta chica les cuenta. Estoy con mi pareja actual y tengo una niña de mi relación pasada. Él adora y hasta le dio su apellido. Ella hasta le dice papá y él la considera su hija. Durante una discusión con su hermana, ella le reprochó que mi hija no es su hija y que él debería de seguir cubriendo los gastos de su sobrino como si fuera su hijo porque es mucha ayuda para ella. También mencionó que mi hija no comparte la misma sangre que él. Su hijo, mi sobrino, hasta le ha robado cosas a mi pareja, pero ella no menciona nada de eso. La verdad es que por esta razón yo ya no la quiero que esté cerca de mí ni de nuestra familia. Ahora hasta mi suegra está molesta conmigo porque no los quiero invitar al baby shower del bebé que estamos esperando. Yo opino fuertemente que su hermana no tiene nada de derecho para estar opinando sobre mi hija. Incluso mi esposo quiere tanto a mi hija que hasta me prohibió a mí decirle que no es su padre biológico. Ahora mi suegra me tiene un odio y me dice que debo de perdonar lo que su hija hace solo por ser familia. Hago mal en no querer invitar a la familia de mi esposo porque mi suegra tiene razón de que por ser familia los tengo que perdonar y aguantar todo lo que me hagan. ¿Qué opinan?